Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Bendito Diciembre, es una de las canciones más sentidas que evoca el sentimiento de presentes y ausentes. Una obra musical que Rafa Manjarres le entregó a todos aquellos que consideran que Diciembre es la mejor época del año. Bienvenido Diciembre. Una ciudadana de la India, docente altamente calificada en inglés, denunció a las directivas de una reconocida institución educativa de Valle Dupar de discriminarla por su apariencia y procedencia. Yo quiero denunciar al colegio bilingüe, Fundación Colegio Bilingüe de Valle Dupar, para un trato discriminatorio hacia mí. Me contrataron con profesora de inglés y me estaban poniendo a dar clases de sociales y muchos docentes estaban quejando de eso. Hasta dos docentes dejaron el colegio en mi puesto antes de mí y cada vez insinuando que iban a despedir los que no pertenecían a esos países. Hasta tienen docentes que no son de esos países, pero porque tienen el pelo rubio, la cara rubia, están bien y no tienen problemas. A mí no me estaban dando el mismo trato, no me explicaban los temas y había muchos, muchos problemas por el estilo. Antes de que fue despedida me llamaron India y Negra. Envías está en la recta final para la entrega de la nueva vía Valle Dupar-La Paz. Para sentar el precedente que es de las primeras obras en Colombia, hecha, construida por la ambición sencilla de los ciudadanos que acometimos la gran faena de propiciar esta alternativa de desarrollo regional. Para lo cual la doctora Onma, el INVIA, ha tenido un gran papel. En la clínica Santa Isabel de Valle Dupar falleció John Hannes Reyes Martínez de 30 años, luego de ser herido con arma de fuego en un ataque sicarial registrado en un lavadero de carro en la cuarta el pasado 10 de noviembre. De acuerdo al reporte de las autoridades, el deceso clínico se registró pasada las 12 de la noche de este jueves. La víctima registraba una herida en la región intercostal derecho. La regional del INPEC destituyó a Eduardo Paballó como director de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valle Dupar, conocida como La Tramacúa. Ese cargo lo asumirá Jaider Ospino Castillo, quien estuvo en la dirección el año anterior. Estudiante de Sociología de la Universidad Popular del Cesar asegura que no podrá graduarse próximamente debido a fallas en la plataforma. Por su parte, las directivas de la Universidad Popular del Cesar aseguraron que esta situación está siendo evaluada por el Consejo de la Facultad. Entonces yo hago hoy el llamado al doctor Robert Romero, a quien le he escrito por WhatsApp, a quien llamé a ponerle mi caso, a la doctora Sandra Costa que me recibió en su oficina, a la doctora Josefina que también me atendió y fue quien verbalmente me indicó que no podía graduarme sin ni siquiera recibir un correo electrónico, al doctor Gualdir a quien he pasado dos derechos de petición, indicándole que me den una respuesta y no he recibido ninguna. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, un adulto mayor fue asesinado a tiros en Aguachica, al sur del Cesar. La víctima, que no ha sido identificada, recibió según el informe preliminar cuatro impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza. La policía en Valledupar logró la captura de un hombre por el presunto delito de obstaculización en cajeros bancarios. Se trata de Richard Alexander Rodríguez Montoya, quien fue capturado en flagrancia cuando cometía dicho acto delitivo en un banco de la ciudad. Mañana viernes 2 de diciembre se dará inicio en Valledupar la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público. En la plazoleta de banderas de la gobernación del Cesar, se llevará a cabo un acto protocolario, donde se presentarán los 130 buses nuevos a gas natural vehicular, que circularán en la ciudad en 12 rutas desde las 5 de la mañana a las 9 de la noche. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Una ciudadana de la India, docente altamente calificada en inglés, denunció a las directivas de una reconocida institución educativa de Valledupar de discriminarla por su apariencia y procedencia. Yo quiero denunciar al colegio bilingüe, Fundación Colegio Bilingüe de Valledupar, para un trato discriminatorio hacia mí, por no tener como los aspectos físicos que ellos buscan en un docente del extranjero, aunque soy calificada, tengo toda la experiencia, más que todos los docentes que están allá. Yo llegué a Valledupar como el 16 de octubre con un contrato fijo que terminaba en junio y me prometieron un apartamento y un sueldo que dijeron que era adecuado para las condiciones de vivir en Valledupar. Una vez llegaste a Valledupar, ¿con qué te encontraste? ¿Cuál fue la situación que estás viviendo? ¿Actualmente te despidieron? ¿Pero qué situaciones viviste antes de todo esto? De verdad viví muy mal. Unas semanas me ubicaron en un hotel con mi pareja, que ellos habían invitado a mi pareja conmigo, y tuvimos que quejar contra condiciones muy males en que estábamos viviendo. Al fin nos ubicaron en una parte estudio que era para una sola persona y empecé a demandar que hicieran lo que dice mi contrato. Me contrataron con profesora de inglés y me estaban poniendo a dar clases de sociales y muchos docentes estaban quejando de eso. Hasta dos docentes dejaron el colegio en mi puesto antes de mí. Pues me han tratado de despedir verbalmente, aunque creo que querían como asustarme o no sé qué, pero eso es lo que hicieron. Y me dijeron que iban a sustituirme con una persona mejor, una persona más calificada. No entiendo por qué. Yo tengo como casi tres posgrados. Tengo un certificado nivel maestría de la Universidad de Cambridge y no sé qué alto perfil necesitan, más que eso. Y tengo casi diez años de enseñanza en los mejores colegios, entonces estoy muy asustada. Bueno, tú llegas al colegio y comienzas a sentir discriminación. Comenzaron a discriminarte por qué no venías de un país europeo o británico. Háblanos un poco de qué situación viviste ahí. Sí, en muchas reuniones, más que todo, la persona encargada de recursos humanos indicaba que ya tenemos tres docentes de Inglaterra y cada vez insinuando que iban a despedir los que no pertenecían a esos países. Hasta tienen docentes que no son de esos países, pero porque tienen el pelo rubio o la cara rubia, están bien y no tienen problemas. A mí no me estaban dando el mismo trato, no me explicaban los temas y habían muchos, muchos problemas por el estilo. Antes de que fue despedida, me llamaron India y Negra. Me hicieron preguntas muy feas sobre mi país. Me dijeron que no creían en los certificados que tenía. ¿Por qué aceptas tú esta propuesta de trabajo a un país tan lejano al tuyo? Yo, pues, de trabajo no me ha faltado porque en mi mismo país y en otros países yo he trabajado en los mejores colegios con certificaciones de acreditaciones de IB, de Cambridge, de Apple. Entonces, de este lado no había problema. Yo quería, como soy estudiante de español, en mi perfil lingüista, a mí me parecía buena propuesta irme a la costa colombiana, conocer más la cultura y mejorar mi nivel de español. Eso fue más que todo. Y he invertido en muchos exámenes de español, inclusive presenté uno hace dos semanas. Y cuando, como habíamos acordado con el colegio que yo iba a presentar esos exámenes en Bogotá, les pedí que iba a Bogotá para presentar mis exámenes. El 6 y 7 de diciembre no les gustó dejarme ir, aunque todos los docentes casi todas las semanas tienen dos o tres días de descanso. El 21 de noviembre te notificaron que estabas despedida, lo hicieron de manera verbal. ¿Qué ha pasado contigo y qué situación estás viviendo actualmente? No, la primera cosa en que yo pensé que fue discriminada y otra es que ¿dónde voy a ir? Como ellos sabían muy bien las cosas que traigo conmigo, todos, más que todos, son mis libros y cosas con que yo aprendo. Estoy haciendo investigación en física, en lingüística y todo ese material que tengo, además material de mi hogar. La primera cosa era ¿dónde voy a irme? Vivimos asustados en el momento. Han puesto un señor guardia que está vigilando nuestros movimientos cada día y no sé, de verdad, solo estoy pensando en dónde me voy a ir. ¿Ya fuiste a la oficina de trabajo? ¿Ya expusiste tu caso? Sí, aunque realmente creo que fue muy difícil y muchos docentes que les ha pasado lo mismo no pudieron hacerlo. A mí me fue difícil saber primera vez que es un ministerio de trabajo en este país y cuáles son las leyes que me pueden proteger. Como en tres días después de haber pasado eso, encontré la oficina, hice mi queja y actualmente estoy hablando con unos abogados y tengo una demanda contra el colegio. Los docentes que vienen de otra procedencia, primero porque en la manera en cómo se ve, eso es lo que quiere el colegio. Por ejemplo, en el trato que les dan. Cuando viene un profesor británico, que yo creo que han contratado uno nuevo, les explica los temas, les invita a las entrevistas, pero a las juntas del colegio, pero a nosotros no nos notifican. Inclusive nuestros jefes dicen, yo, porque yo tengo que hacer eso. Pues esa mala actitud delante de los que no fueran de este país o a veces cuando estamos almorzando nos dicen cosas feas, pues más que todo a mí, porque vienen de ciertos países que quieren hacer aquí o, por ejemplo, a veces burlan de los vestidos o las comidas o los costumbres de mi país también. Bien. Mira, ellos contratan en junio. Entonces, en junio tú empiezas en el primer trimestre, pero muchos docentes ya no quieren seguir porque luego les ponen, aunque el contrato sea inglés, de English Teacher, te ponen otras materias como sociales. Y yo, que tengo mi grado en física, yo no sé mucho de sociales, más que todo de sociales de los estados unidenses. El sitio web del colegio también dice que son colegios norteamericanos y eso ustedes pueden averiguar también por internet. Nos empiezan a dar esas materias que ya saben que hay notas para entregar, hay comentarios de los alumnos y ellos me tenían hasta que yo cumplía todo el trabajo de dos profesores que renunciaron antes de mí hasta el último día de noviembre, que ya estaban haciendo el refuerzo y ya no me necesitaban nada más. Y ese es un tema que está pasando con muchos docentes que están siendo despedidos justamente antes de Navidad. Es que todos van a tener la Navidad, menos que los docentes que vienen, que son calificados, pero tristemente no van a tener la Navidad. Intentaron verbalmente muchas veces decirme, probarme para que me vaya porque pensaron que ella no sabe nada, nada. Y eso, eso es lo mismo que hicieron con la docente británica antes de mí y ella tuvo que irse. Yo he investigado que hay cierto plazo de aviso que ellos me tienen que dar antes de que tenga que desalojarme para que sea preparada, para que no me echen así en la calle y por eso estoy preparada. Ayer vinieron en la noche con un señor guardia a mi apartamento. No estaban acompañados de alguien inglés hablante ni de una mujer como les pedí y me dijeron que tenía que desalojar hoy y por eso tengo este moral muy bajo y estoy muy asustada. No sé cómo buscar viviendas. Sí estoy intentando en Facebook, pero esa no es la condición en que yo debía estar. Eso no es para que vine. Yo vine con mi dignidad, mi respeto y ya prácticamente eso yo lo he perdido. Más que todo, cuando uno dice, uno te despide y dice que tú no eres buena, aunque tú tienes todo eso, tú has hecho un buen trabajo, tus niños te quieren en el colegio, los profesores te respetaban, toda tu evidencia, tus calificaciones muestran eso. ¿Qué hice para merecer eso? ¿Qué hice para que me impidieran entrar el colegio y porque no a ningún otro docente? Yo realmente quiero saber cuál fue ese pecado. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable. Por ello, Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad. No te arriesgues. Es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú, somos todos. Corpo Cesar. Corpo Cesar juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Facesar IPS. Oportunidad y confianza para tu salud. Juntos estamos cumpliendo sueños. Ahora con Supergiros te puedes quedar en casa. Descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios. Giros a todo destino. Recargas a todos los operadores. Chance virtual. Consultas y transacciones. Muy fácil. Descarga la aplicación, registra tus datos y empieza ya. Todo en tiempo real. Fácil, práctico y moderno. Todo a un solo clic. Compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad. Te desea Tortas Negri. Un próspero año nuevo. A toda su gente. Con las Tortas Negri. Vive la alegría. Para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año. Y un feliz año. Te deseamos. En Tortas Negri. En silla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. Este es el momento para mamar. Este es el momento para soñar. Compartir en tu familia. Vivir con alegría. Y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año. Son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas. Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar. Un verso bien sutil y dirigido. Delicado y sensitivo. Quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció John Hanner Reyes Martínez de 30 años. Luego de ser herido con arma de fuego en un ataque sicarial registrado en un lavadero de carro en la cuarta. El pasado 10 de noviembre. John Hanner Reyes Martínez de 30 años, quien residía en el barrio Villa del Rosario de Valledupar y padre de dos menores de edad, luchaba por su vida en dicho centro médico hace 20 días, tras ser herido con arma de fuego en un ataque sicarial. De acuerdo al reporte de la policía, la víctima, cuando el reloj marcaba las 6 y 4 de la noche del pasado 10 de noviembre, se encontraba en un lavadero de carros ubicado en la carrera cuarta con calle 20 de la capital del Cesar. Cuando fue abordado por un sujeto que desciende de una motocicleta y sin mirar palabras, le disparó en repetidas oportunidades hasta dejarlo herido de gravedad. Reyes Martínez fue trasladado inmediatamente a la clínica Santa Isabel, donde falleció debido al impacto de bala en la región intercostal derecho con orificio de entrada sin salida. La inspección técnica al cadáver de John Hanner fue realizada por funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes condujeron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Con el fallecimiento de Reyes Martínez, el número de homicidios en la capital del Cesar asciende a 130. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, un adulto mayor fue asesinado a tiros en Aguachica, al sur del Cesar. Las autoridades de la policía en el municipio de Aguachica, Cesar investigan la muerte de un adulto mayor que fue asesinado de varios impactos con arma de fuego. La víctima, que no ha sido identificada al cierre de esta emisión, sobre las 8.44 de la noche fue hallado sin vida en una zona boscosa conocida como Madero, sector detrás de la cárcel. El cuerpo vestía una camisa blanca, pantalón marrón y estatura de 1.70 aproximadamente, y piel trigueña, quien según las autoridades, registra tres impactos con arma de fuego en el rostro y uno en la cabeza. Las autoridades investigan el crimen para dar con el paradero de los homicidas. La inspección al cadáver estuvo a cargo de las autoridades correspondientes, quienes llevaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica. La policía en Valledupar logró la captura de un hombre por el presunto delito de obstaculización en cajeros bancarios. Dos platinas metálicas de color negro iguales a las que traen los cajeros automáticos por donde arroja el dinero, le fueron encontradas a un ciudadano. Todo esto cuando uniformados realizaban patrullaje y verificación en el sector bancario en el centro de Valledupar. Aquel hombre, identificado como Richard Alexander Rodríguez Montoya, fue capturado en flagrancia al interior del banco. Todo esto cuando supuestamente intentaba manipular el sistema del cajero, ubicado en la calle 16 con carrera 11. Fue así que los policiales capturaron a este hombre por el delito de obstaculización ilegítima al sistema informático. Según informó la institución policial, tres de esos cajeros ya tenían instaladas aquellas platinas. La Procuraduría General de la Nación vinculó a cinco servidores públicos para la época de los hechos a la investigación adelantada por presuntas irregularidades en el proyecto de construcción de la primera etapa del Parque Casa en el Aire en la ciudad de Valledupar. Se trata de José Juan Lechuga Zambrano, exsecretario general, Juan Pablo Morón, María Raiza Fuentes Lacutir y Efraín Quintero Ternera, en sus condiciones de secretarios de Obras Públicas y supervisores de los contratos de obra 1613 y de Interventoría 1632 del 2018, y Gerín Fernando Picaza Montero, quien para la época de los hechos ejerció el apoyo a la supervisión del mencionado contrato. El ente disciplinario investiga posibles deficiencias e insuficiencias técnicas en los estudios y diseños, retrasos en la realización de las obras, presuntas inconsistencias en los actos modificatorios del contrato y en la fijación de precios unitarios no previstos. A esta investigación ya se encuentran vinculados Mello Castro González, en su condición de alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uía, exalcalde de Valledupar, Jorge Armando Maestre, en su condición de secretario de Obras Públicas y supervisor de los contratos de obra de Interventoría mencionados, y Carlos Andrés Lozada Contreras, en su condición de representante legal del consorcio Calle 5. Estudiante de Sociología de la Universidad Popular del Cesar asegura que no podrá graduarse próximamente debido a fallas en la plataforma. Por su parte, las directivas de la Universidad Popular del Cesar aseguraron que esta situación está siendo evaluada por el Consejo de la Facultad. Hicimos un proceso de sustentación, tuvimos un tiempo para adicionar documentos para la postulación de grados. Dichos documentos fueron agregados el día 26 de octubre, nosotros sustentamos el día 25 y nos dieron solamente tres días de plazos para que pudiéramos indesar estos documentos, adjuntar estos documentos. Dichos documentos, el día 26, yo los anexé, pero no sé, por momentos de sistema, por dificultad de sistema, de internet, en realidad no sabemos cuál es la problemática. Mis documentos fueron seleccionados y quedaron examinando. Estos no fueron adjuntados y aún así teníamos dos días para subsanar esta documentación. El día 22 de noviembre sale un primer listado indicándonos que estamos aptos para el grado, sin observación alguna, pero por la tarde nos llama mucho la atención que sale un segundo listado indicándonos que tenemos una observación y fue que estos documentos no fueron anexados y por ende no podemos graduarnos. Yo he utilizado todos los medios, me he dirigido hacia el director Robert Romero, hacia la vicerrectoría, la doctora Edilca Jiménez, quien me ha ayudado muchísimo, donde la doctora Sandra Costa, que es la decana de la Facultad de Derecho, donde la doctora Karina Freyle, que es la persona que es el apoyo de la doctora Sandra, donde la doctora Josefina, donde los ingenieros de sistema, quienes también en un momento nos hicieron una auditoría y manifestaron que esta podía ser una posible falla de sistema, la cual no nos había permitido indexar esos documentos. Sin embargo, que nosotros teníamos dos días para hacer la subsanación de estos documentos, que era hasta el día 28 de noviembre. El día 26 de noviembre me acerqué, ya desesperada, donde la doctora Edilca Jiménez, quien me tomó de su mano y me llevó a sistema para que me hicieran esta auditoría, manifestando que si había un tiempo de subsanación, la posibilidad era que nos subsanara. Luego me acerco el día 27 a la universidad, indicando que habíamos estado donde la doctora Edilca, y la doctora Karina Freyle me indica que sí, que gracias a que yo había ido allá, ellos les habían autorizado ingresarnos en el listado, pero que en el momento ella no lo podía hacer porque ella estaba ingresando a un listado de derechos, que son también casi un grupo numeroso que también está sin graduarse, y que luego se iban hacia sociología. Que por la tarde ya nos enviaban un correo, un debido correo con notificación, indicándonos que ya estábamos en el listado. Dicho correo nunca llegó. El día lunes me acerqué a la universidad por las elecciones de los profesores, no pudimos ser entendidos, pues la parte administrativa no laboró. Y el día de ayer me acerqué indicando que qué sucedía, y la notificación que nos dieron no, por medio de un correo, sino verbal, fue que no estábamos aptos para grado, que nuestro problema no fue subsanable, que mi problema no fue subsanable, que revisaron, y que mi problema no era subsanable. Algo que me llama la atención porque varios compañeros presentaron la misma situación, y esta situación para ellos fue subsanada, porque tenían un correo electrónico, porque podían mostrar de otra manera un sistema, el portal para nadie, no es un secreto que el portal fue cambiado en este semestre, el cual solamente colocaron unos tutoriales, pero no nos explicaron de qué manera se debía hacer. Nosotros muy osados nos atrevimos a cargar los documentos. Entonces, si teníamos dos fechas, dos días de subsanación, ¿por qué no nos subsanaron? ¿Por qué si acudimos a varios entes que nos podían ayudar y nos dijeron que nos iban a ayudar? ¿Por qué no me han ayudado? De verdad, quiero llamar la atención, quiero buscar la respuesta al por qué no ha migrado. Como le he indicado varias veces en la parte administrativa, ya soy una mujer adulta, con hijos, con esposos, no me tocó fácil. Fue difícil terminar mi carrera, por la cual me costó sacrificio hacerlo. Desempeñé cuatro o cinco tareas en mi vida para poder lograr obtener este título que hoy ustedes me están negando. Y del cual lo que más me tiene mortificada es no recibir una respuesta por parte de ustedes, diciéndome no te puedes graduar por esto, o por qué no poder solucionarme si hay un tiempo de subsanación, el cual tuvieron para hacerlo y no hemos recibido una respuesta suya. Entonces yo hago hoy el llamado al doctor Robert Romero, a quien le he escrito por WhatsApp, a quien llamé a ponerle mi caso, a la doctora Sandra Costa, que me recibió en su oficina, a la doctora Josefina, que también me atendió y fue quien verbalmente me indicó que no podía graduarme sin ni siquiera recibir un correo electrónico, al doctor Gualdir, a quien he pasado dos derechos de petición, indicándole que me den una respuesta y no he recibido ninguna. A la doctora Edilca, que le doy gracias por colaborarme, pero que no ha podido porque no le han permitido los demás endes o los demás funcionarios que me pueda ayudar más porque han utilizado problemas y han puesto tropiezos para que esto no se dé. Entonces yo agradezco antemano que esto sea una solución para mi problema. Yo no estoy pidiendo nada a lo que no tenga derecho, como lo colocamos en los derechos de petición, este es el derecho a la igualdad. Si le permitieron a los demás subsanar, ¿por qué mi derecho a la igualdad está siendo vulnerado? No puede ser vulnerado porque yo estoy pidiendo algo por lo que logré, por lo que estudié, por lo que sudé, algo que me costó sudor y sangre. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Llegó la época más linda del año, la Navidad. Y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso, encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena, al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Digitel, Comunicación Sin Límites, les desea Feliz Navidad. Tu Médico Amigo, programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu Médico Amigo, te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Teléfono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección, Diagonal 16, Número 1510, Centro Comercial, Valle Centro, Local 25. Tu Médico Amigo. La Universidad Popular del Cesar informa que tiene abiertas inscripciones para las especializaciones en Epidemiología, Salud Mental, Salud Familiar y Comunitaria, Gestión de la Calidad en Áreas Quirúrgicas y Centrales de Esterilización, Maestría en Microbiología Agrícola e Industrial y Doctorado en Medicina Tropical. Informes al 302-252-4153 o a posgrados arroba unicesar punto edu punto co. El Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Pilas, que llega otro buen programa a CNC Televisión Valle de Upar. Se llama Así Nace Un Municipio. A partir del próximo lunes, inmediatamente termine Candela Viva, tendremos Así Nace Un Municipio. Desde La Loma, no te lo pierdas. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valle de Upar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Invías está en la recta final para la entrega de la nueva vía Valle de Upar-La Paz. Bueno, me atrevo a decir que esta magnífica obra que le va a cambiar la cara no solamente a la corriente de la paja Valle de Upar, sino a toda la región. Yo me atrevería a decir que prácticamente está terminada. Que es de las primeras obras en Colombia hecha, construida por la ambición sencilla de los ciudadanos que acometimos la gran faena de propiciar esta alternativa de desarrollo regional para lo cual la doctora Onma, el INVIA, ha tenido un gran papel porque han sentido la obra y como tal han tenido un sentido de pertenencia muy grande con ella. Ese sentido de responsabilidad siempre lo recordaré porque eso es importante, sentir la obra como obra de uno y esa es una obra de los ciudadanos. Imagínense, acabamos de gastar tres minutos del puente acá. Supongo que de la paja acá serán a los sumos cinco minutos. Una cosa casi que maravillosa de Macondo. En esta que está acá, que es la alterna, la alterna, abrigamos la esperanza que venga un corredor, una ciclorruta que va a arrancar de la glorieta de la terminal de transporte de Valle de Upar para que los estudiantes de la UPC salgan de allá de la glorieta y en cinco minutos entren a la UPC por la parte de atrás que no hay ningún obstáculo porque hoy día ingresar a la UPC, no, perdón, a la sede de la Universidad Nacional por la parte de adelante es supremamente peligrosa porque el tráfico es supremamente alto. En cambio acá vamos a ingresar por la parte de atrás de la Universidad Nacional de Colombia. Mañana viernes 2 de diciembre se dará inicio en Valle de Upar la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público. En un día memorable para el país y Valle de Upar se convertirá este 2 de diciembre luego de dar inicio a la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo, el primero a implementarse en Colombia. En este evento de mañana viernes en el que estarán el ministro de Transporte Guillermo Reyes, el gobernador encargado del César Andrés Mesa, el alcalde de Valle de Upar, Mello Castro y la gerente del SIVA Catrisa Morelli, entre otros, se presentarán a partir de las 3 de la tarde los 130 buses nuevos a GNV, de los 188 con los cuales operará el sistema, que con 12 rutas cubrirá un total del 95% del casco urbano, con una frecuencia en hora pico de 5 a 8 minutos, con un horario de operación de 5 de la mañana a 9 de la noche. El Sistema Integrado de Transporte Público podrá generar alrededor de unos 400 empleos directos, impulsando así la economía y el desarrollo de la ciudad, 300 conductores y cerca de 100 más en las áreas administrativas, logística e inspectores, entre otros. El sistema estará bajo la vanguardia de las grandes ciudades, con buses cómodos, climatizados, accesibles y amigables con el medio ambiente, al cual podrán acceder con una tarifa de 2.000 pesos. Tienen capacidad para 25 pasajeros y son certificados con tecnología Euro 5. Cumplen con todas las normas técnicas ambientales y de seguridad, cuentan con aires acondicionados y rutero frontal. Además, operará con todo el componente tecnológico de recaudo, control de flota e información al usuario, que dotará al Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar como uno de los más modernos y vanguardistas del país. 15 jóvenes que practican esgrima en Valledupar participarán en una competencia nacional que se realizará en Pereira el próximo 8 de diciembre. Estamos en este medio buscando colaboración de ustedes, ya que tenemos una competencia en la ciudad de Pereira. Ahora, en diciembre del 8 al 11, tenemos pensado irnos el 6 con mi club. Yo pertenezco, pertenecemos al club de Grima del Cesar en la modalidad de sable. Necesitamos recaudar fondos para completar, para poder ir a la competencia. Entonces, estamos tocando los corazones de ustedes a ver quién tiene la facilidad de ayudarnos, quién quiere y quién puede ayudarnos a recaudar los fondos necesarios para poder llegar a esa competencia. Cabe aclarar, no será la primera competencia, ya tenemos nuestras experiencias, tuvimos ya una competencia acá. Tuvimos la experiencia de los bolivarianos, a pesar de que no pudimos participar, pues pudimos obtener clases de los concursantes, tanto venezolanos, colombianos y chilenos. También, mis compañeros, nosotras dos no pudimos ir porque nuestra categoría no estaba participando en una competencia que hubo en Cali el mes pasado, pero sí pudimos, mis compañeros sí pudieron participar. Nosotras sí vamos a poder participar en esta competencia en Pereira. Esa es la razón por la cual nosotros venimos a este medio para que ustedes nos hagan el favor y nos colaboren, porque estamos aquí no con el gobierno o con ellos, ya que nosotros somos nuevos, es un deporte nuevo, entonces todavía nos faltan unos papeles y ser un... Tenemos el recurso. Nos falta ser un club oficial, entonces al no serlo, no nos pueden dar suministros y no nos pueden apoyar. En cambio, ustedes sí lo pueden hacer. Nosotros hemos ido haciendo actividades como las cuales son... Las ayacas, recoger fondos por medio de nuestros familiares, del internet. Boletas, rifas. Rifas, lo que nosotros podamos recoger, entonces para ayudarnos para el pasaje. El evento está programado para la fecha, las competencias comienzan del 8 al 11 de diciembre, pero nosotros tenemos pensado irnos desde el 6, ya que no podemos llegar cansados para la competencia. La gente, ustedes se podrán comunicar con nosotros a través de un número de teléfono que voy a dictar y voy a regalar una cuenta para los que, pues, que deseen ayudarnos. La cuenta de Neki es 311-432-3303. La repito, 311-432-3303. Y una de la vivienda de ahorro que es 25-60-00-6-17-18. Repito, 25-60-00-6-17-18. La repito, 25-60-00-6-18.